La Monarquía Yo te perdí la última vez que te vi Tu amiga te testió hablando mierda de mi Ella me vio cuando yo salí baby One Fire Nigga MK, el niño sucio Y yo siempre estoy pensando en ti Mi Maya a ti te odia pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo Y que yo te hice daño Y yo siempre estoy pensando en ti Por dentro estoy muriendo y por fuera me estoy riendo Estoy agonizando Baby yo te extraño Ya tu no me hablas y yo no se que hacer Mi conciencia me dice que tu no vas a volver Yo nunca te quería perder Baby yo me enrede en tu piel Yo solo te quiero comer tu boquita otra vez Y si tu crees que yo no sea mal Pues yo te olvido y tu olvídame Pero si tu nada más quieres chingar Yo te lo meto y tu devorame Ya tu no me hablas y yo no se que hacer Mi conciencia me dice que tu no vas a volver Yo nunca te quería perder Yo nunca te quería perder Baby yo me enrede en tu piel Yo solo te quiero comer tu totito otra vez Es el momento en que empiezo a pensar En tu mirada sobrenatural Esa textura que tiene tu cuerpo se siente perfecto y te quiero tocar A cambio yo te regalo mi rima Ya que tu eres la que a mi me hace volar Si no te tengo dime que voy a hacer Mujer yo a ti nunca te voy a olvidar Es el momento en que empiezo a pensar En tu mirada sobrenatural Te deseo lo mejor que no te vaya mal Me quedé con tu luna para recordar Esos momentos especiales Contigo si fueron caricias reales Me trataste lindo y eso pa' mi vale No quiero olvidarte baby no me sale Ya tu no me hablas y yo no se que hacer Mi conciencia me dice que tu no vas a volver Yo nunca te quería perder Baby yo me enrede en tu piel Yo solo te quiero comer tu boquita otra vez Y yo siempre estoy pensando en ti Mi Maya a ti te odia pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo Y que yo te hice daño Y yo siempre estoy pensando en ti Por dentro estoy muriendo y por fuera me estoy riendo Estoy agonizando Baby yo te extraño MK El niño sucio X durch D El niño sucio �